Un informe emitido por el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno reveló que el Estado suma cuentas por cobrar que llegan a los 4,2 billones de pesos. El documento denominado «Acciones de aseguramiento» fue encargado por la Secretaría General de la Presidencia, SEGPRES, y se hizo en base a la información entregada por 493 servicios públicos, según detalló el Mercurio. Uno de los puntos importantes es que 511.332 millones de pesos, equivalentes al 12% el total, no fueron cobrados por más de tres años por el Estado, entre uno y tres años la cifra llega a los 2,1 billones de pesos, 51%, mientras que con menos de 12 meses, a 1,50 billones de dólares, 37%. Los dineros que por algún concepto deben retornar a las arcas fiscales corresponden a ítems como deudores del crédito con aval del Estado, CAE, préstamos otorgados por el INDAP a agricultores, pago íntegro de sueldos cuando hay licencia médica, entre otros. seguido por la descripción ¡Gracias!